Yo soy Carlos Sanmiguel, no sé si me conoceréis algunos porque supongo que a lo mejor os he dado, bueno, los que seáis de aquí de la academia, pues soy profe aquí de cirugía y bueno, pues es posible que os haya dado clase a algunos, con lo cual pues me alegra que estéis aquí en esta pequeña charla porque esto, claro, al lado de las clases que doy, esto va a ser mucho más tranquilo, mucho más relajado y mucho más ameno, ¿vale? Pero bueno, pues efectivamente me alegra que estéis aquí porque eso significa que, bueno, pues que esta especialidad os interesa y eso, bueno, pues yo creo que ya es algo positivo, ¿vale? Sobre todo para los que estamos aquí dándoos las clases, ¿vale? Bueno, pues lo primero de todo, por fin lo habéis conseguido, enhorabuena, felicidades, vamos, todo lo mejor que se os pueda desear, hay que desearoslo porque realmente es verdad que esto, pues es una carrera muy larga, muy pesada, todos la hemos pasado y bueno, pues yo creo que he dejado unos recuerdos un poco amargos por un lado, pero dulces por otro, ¿no? Es una cosa un poco rara y cuando pasen los años os daréis cuenta que es verdad que, bueno, pues recordaréis el periodo del estudio como algo terrible porque no creo que nadie lo haya disfrutado mucho, pero sin embargo, bueno, pues luego uno tiene una satisfacción importante y es verdad que yo creo que se aprende, se aprende, en el MIR se aprende, yo por lo menos aprendí mucha medicina y bueno, pues por eso, lo primero de todo, hagáis lo que hagáis, os haya salido como os haya salido, enhorabuena porque ya está hecho, o sea, ya no tenemos que pensar más en estudiar, por lo menos durante un tiempo, ¿eh? Bueno, entonces yo eso, yo os voy a hablar de mi especialidad, de la cirugía general y del aparato digestivo, realmente este concepto, a mí no me, no soy yo muy favorable a esta definición porque realmente nuestra cirugía es la cirugía del aparato digestivo, ¿no? La realidad es que el grosso, el grueso de nuestra especialidad es la cirugía del aparato digestivo pero es cierto que, igual que le ocurrió en su tiempo a la medicina interna, ¿no? que a partir de la medicina interna, pues se fueron disgregando las distintas especialidades médicas que existen hoy pues en la cirugía nos pasa un poco lo mismo, en la cirugía, la cirugía madre, por así decirlo sería la nuestra y a partir de la cual, pues con el paso del tiempo, la gente se fue subespecializando o superespecializando y se fueron creando las distintas especialidades. Entonces, bueno, pues nuestra cirugía es principalmente del aparato digestivo pero es verdad que comprendemos pues algunas partes que son más generales y de ahí, pues el nombre, ¿no? Entonces, bueno, ¿cosas que tiene nuestra especialidad? Bueno, pues nuestra especialidad es una especialidad eminentemente quirúrgica, es en un 100% quirúrgica, ¿vale? Y eso, bueno, pues eso es una cosa que desde luego todos tenéis que tener en cuenta, ¿no? Porque, bueno, pues uno siempre puede pensar no, sí, a mí me gusta la cirugía, me gusta estar en el quirófano y tal, bueno, pero pero esto no es que te guste la cirugía y te guste estar en el quirófano esto es que tienes que saber que te tiene que gustar mucho, ¿vale? Mucho, ¿por qué? Porque así lo vas a disfrutar mucho, evidentemente pero porque, bueno, pues evidentemente al final te tiene que gustar mucho una cosa porque siempre vas a estar, si siempre vas a estar utilizándola o en este caso ejerciéndola, ¿vale? Entonces, es una especialidad quirúrgica y me voy a volver para acá, perdonad que me pongo en medio de la presentación es una especialidad quirúrgica pero, y esto, bueno, pues habrá gente a lo mejor que lo discutiese pero es una realidad, es una especialidad muy médica dentro de la cirugía ¿Por qué? Pues porque como todos vosotros ya sabéis y lo sabéis muy bien porque os lo acabáis de estudiar el aparato digestivo comprende una parte muy importante en lo que es toda la fisiología y por lo tanto la fisiopatología del organismo, ¿no? Y por lo tanto, pues es un aparato, un sistema en este caso muy susceptible de tener muchas enfermedades Entonces, al final los cirujanos, evidentemente, pues tenemos que tener un conocimiento médico bastante importante no solo del medio interno a nivel de otro tipo de alteraciones que también podemos tratar como pacientes politraumatizados que pueden tener otro tipo de mecanismos de lesión sino que aparte, bueno, pues la propia fisiopatología del aparato digestivo pues es algo importante Por otra parte, dentro de este concepto de la cirugía en general o general que os decía nosotros también comprendemos la cirugía endocrino-metabólica que eso quiere decir, pues que evidentemente también tenemos que tener un conocimiento evidentemente no como el de un endocrino ni de lejos pero sí tenemos que tener unas nociones importantes pues de todo lo que es la fisiopatología del sistema endocrino, ¿vale? Con esto quiero decir, pues bueno, pues que dentro de que es cierto que somos cirujanos y somos cirujanos, pues somos unos cirujanos que somos muy médicos en comparación con otro tipo de cirujanos o con otro tipo de especialidades quirúrgicas Y eso tiene una parte muy buena y una parte muy mala, evidentemente porque al final te obliga a seguir repasando y actualizando conceptos Pues como os decía, ¿de qué se compone exactamente? ¿Qué es eso de que sea general? Pues eso que os decía Realmente es una especialidad muy amplia ¿Por qué? Porque a partir de nuestra especialidad se fueron disgregando las demás Entonces nosotros comprendemos sobre todo esto que tenéis aquí La cirugía hepatobiliopancreática y de trasplante de órganos Trasplante de órganos porque no solamente es el trasplante hepático sino que hay centros en los que se hacen trasplante intestinal, ¿vale? Por ejemplo La cirugía esófagogástrica y metabólica Y dentro de esta subespecialidad entraría también la cirugía de la obesidad mórbida que como, bueno, pues me imagino que ya sabéis pues es un tipo de cirugía que está muy en auge, ¿no? Bueno, pues evidentemente por las condiciones que tenemos ahora mismo en nuestra población Después tenemos la cirugía colorectal que es una cirugía también muy amplia La cirugía endocrinológica que es lo que os estaba comentando, ¿de acuerdo? Y luego pues la cirugía en general pues que comprendería otro tipo de tratamientos o de patologías pues como por ejemplo la cirugía de la mama, ¿vale? Eso sabéis que, bueno, pues depende también un poco de los centros pero en general pues también es una patología que tratamos nosotros, ¿vale? Por otra parte, otro grueso muy importante de nuestra especialidad es la cirugía de urgencias, ¿no? Entonces, bueno, pues vosotros veréis que a diferencia de muchas otras especialidades quirúrgicas no todas, pero muchas especialidades quirúrgicas realmente no tienen un volumen de cirugía de urgencias muy importante ¿Por qué? Pues porque realmente al final lo que más se va a complicar va a ser en este caso la patología abdominal, ¿no? Pues por lo que ya sabemos todos y llevamos estudiando tantos meses Entonces eso hace pues que realmente tengamos un volumen muy importante de cirugía urgente del aparato digestivo que tengamos también la atención del politraumatizado y esto va a depender también del centro donde trabajemos pero bueno, pues eso supongo que, ya os digo, si yo os he dado la clase he insistido mucho en este concepto y si lo habéis estudiado por otros medios pues también os habréis dado cuenta que la atención del politrauma es algo muy importante y desde luego es algo que abarcamos nosotros, ¿vale? Y luego incluso, pues un concepto también interesante es que también dependiendo de dónde trabajemos, del volumen del hospital en el que nos encontremos podemos incluso tener que abarcar el tratamiento urgente de otras patologías o perdón, de otras especialidades que no son la nuestra, ¿vale? Por ejemplo, pues si trabajamos en un hospital mediano en el que no haya un cirujano torácico de guardia pues a lo mejor somos nosotros en este caso los que tenemos que colocar un drenaje endotorácico en un paciente que tenga un neumotórax, ¿vale? Por ejemplo Entonces, bueno, pues eso es lo mismo, ¿no? Por un lado es muy atractivo, ¿no? El poder abarcar tantas cosas y por otro lado pues tiene los inconvenientes también de que evidentemente es más exigente, ¿no? Entonces, bueno, voy a deciros un poco los puntos que esto por supuesto es una opinión personal, ¿vale? O sea, quiero decir, bueno, creo que tengo una opinión bastante fundada ya porque llevo mucho, bueno, tampoco llevo tantísimo, como veis no soy muy mayor, ¿vale? Pero llevo ya unos cuantos años y además soy profesor también de esta asignatura desde hace también unos cuantos años y bueno, pues creo que puedo daros una opinión bastante formada, ¿vale? Pero no deja de ser una opinión, entonces eso también tenéis que tenerlo en cuenta Al final los que decidís aquí sois vosotros, ¿eh? Entonces, muy importante escuchar, escuchar los rollos que soltemos nosotros pero luego vosotros tomar vuestras propias conclusiones, ¿vale? Entonces, los puntos fuertes de mi especialidad desde luego el que tengo puesto más grande y eso es, yo creo que de lo mejor que tenemos es que es una especialidad muy resolutiva, ¿vale? Para bien o para mal Entonces, cuando tenemos un problema, un problema potencialmente quirúrgico y hay que hacer un tratamiento X pues normalmente eso va a determinar bueno, tampoco tiene que ser al 100% pero en definitiva vamos a intentar determinar la curación de la enferma, ¿no? Y va a ser un proceso que se va a resolver con una cirugía o que si no se puede resolver, no se va a resolver En definitiva, no vamos a tener ese tipo de pacientes que están pues enquistados, crónicos que los, pues no sé, como puede ocurrir en otras especialidades que los están viendo cada X meses con lo mismo, sin prácticamente a lo mejor avanzar o con un tratamiento muy... Esta especialidad es bastante más dinámica para lo bueno y para lo malo, ¿eh? Si algo va bien, va a ir bien y si algo va mal, va a ir mal pero no va a ir a medias y eso a mí es una cosa que me llamaba mucho y que de hecho agradezco porque yo soy un poco nervioso y necesito que las cosas se resuelvan, ¿no? Para una cosa o para otra Otro punto fuerte es una especialidad muy amplia lo que os estaba diciendo y esto, pues es súper, súper interesante ¿Por qué? Porque si en un momento dado yo me aburro de operar el colon, por ejemplo o de estudiar la cirugía colorectal pues a lo mejor tengo la oportunidad ya no os digo como residentes que por supuesto, pues dentro de, yo qué sé de X meses cambiaréis y cambiaréis a lo mejor a rotar en una unidad de cirugía endocrinológica y no va a tener absolutamente nada que ver lo que habéis estado haciendo antes con lo que vais a hacer ahora, ¿eh? Y de la misma manera cuando seáis adjuntos ya como es mi caso ya pues a lo mejor tú estás dedicándote unos años a una especialidad en concreto y si a lo mejor no te gusta o simplemente pues crees que no es tu fuerte o prefieres hacer otras cosas siempre vas a tener la oportunidad de poder dedicarte a otra rama completamente diferente dentro de que a lo mejor sea todo el aparato digestivo os aseguro que no tiene nada que ver el cirujano hepatobiliopancrático con el cirujano esofagogástrico nada que ver y eso para mí es un punto muy fuerte porque si yo me dedico a operar un órgano y ese es mi órgano pues estoy entre comillas quizás a lo mejor condenado a eso y si de pronto han pasado X años y me doy cuenta que no me gusta por ejemplo el ojo pues si yo me dedico solo al ojo pues ya tengo ojo toda mi vida no sé si me explico ¿vale? y eso es un punto muy importante la versatilidad que tiene también es interesante dentro de que por supuesto a mí como cirujano lo que me gusta es operar pues es una especialidad que aunque sea 100% quirúrgica hacemos otras cosas pues evidentemente también pasamos consulta y también pues pasamos la visita de los pacientes que tenemos hospitalizados y eso ¿qué quiere decir? pues que no todos los días voy a estar en el quirófano que aunque pues quizás harán fríos diría que no me importaría pero pues a lo mejor es un ritmo muy intenso y de vez en cuando pues a lo mejor oye no pues hoy tengo consulta ¿no? no es una especialidad en la que tenemos únicamente consulta pero no es una especialidad en la que tengamos solamente el quirófano pues a lo mejor un día de la semana pasaremos consulta estaremos más tranquilos un poquito más relajados otro día pues me tocará pasar la planta o lo que sea quiero decir no va a ser tan monótono en ese sentido ¿vale? ¿otro punto fuerte? bueno pues la responsabilidad también evidentemente pues esto pues nos da una adrenalina ¿no? y un bueno pues el decir ostras estoy tomando yo una decisión de meter a este paciente en el quirófano para hacerle una cosa que además le voy a hacer yo ¿no? eso es atractivo también da miedo da miedo por supuesto pero bueno cuando vayáis cogiendo el dominio si es que finalmente os decantáis por esto pues es una cosa que también engancha la verdad yo creo como os decía el conocimiento médico pues que es un conocimiento médico importante no os vais a limitar a estudiaros no quiero seguir atacando al ojo cambio totalmente a no sé a otro pues yo que sé al riñón y nos vamos a limitar a eso ¿vale? aquí vais a tener que estudiar mucho y eso bueno pues podéis entenderlo ahora como malo porque estáis muy saturados de estudiar pero por otro lado es muy bueno y cuando pase el tiempo os daréis cuenta de que bueno pues está bien recordar cosas ¿vale? el trabajo en equipo el trabajo en equipo es una cosa fundamental fundamental y en esta especialidad más ¿vale? ¿por qué? porque un cirujano para empezar nunca opera solo siempre opera con otra persona y bueno alguno me dirá pues eso puede ser una faena sí también la verdad porque como te toque uno con el que no te lleves bien o no congenies mucho puede ser una faena pero por otra parte también es un reto ¿no? al final pues tienes que tomar decisiones siempre con un compañero eso también te va a hacer que en un momento crítico en el que lo estés pasando mal pues eso es una responsabilidad compartida y eso te va a ayudar también a tomar a lo mejor ciertas decisiones ¿no? es una cosa que que en definitiva tiene un balance bastante positivo yo creo y luego el último apartado que no es el menos importante es que es una especialidad clave en cualquier hospital lógico ¿por qué? por lo que decíamos ¿no? porque al final la patología del aparato digestivo es súper prevalente no lo siguiente por lo tanto siempre hace falta un cirujano en donde sea en el pueblo que trabajéis que haya un hospital lo más pequeño posible ahí tiene que haber un cirujano ¿vale? un cirujano general y del aparato digestivo ¿eh? pero bueno algunos puntos débiles también tenemos ¿no? evidentemente yo no vengo aquí a venderos la moto porque yo no voy a ganar más o menos con que os dediquéis a esto yo solo vengo a aconsejaros ¿eh? y de verdad que lo hago con toda la humildad del mundo ¿eh? pero pues tenemos algunos puntos débiles y el primero que pongo en negrita es el de la responsabilidad como os digo es una cosa positiva porque bueno pues te engancha un poquito y tal pero también tiene un punto negativo y es que ya sabéis que muchas veces cuando tenemos una responsabilidad muy muy importante pues eso nos puede ir incluso a nuestra contra ¿no? nos puede derrumbar un poco entonces pues tenemos que ser conscientes de que aquí muchas veces vamos a tomar decisiones que van a ser muy importantes para nosotros y para una persona en la que estamos decidiendo hacer algo y en la que por supuesto nos podemos equivocar todos vosotros que estaréis empezando y yo que llevo ya unos cuantos años nos podemos equivocar y por culpa de una mala decisión nuestra puede haber consecuencias importantes en alguien y eso a veces es difícil de llevar ¿vale? esto no es uy le he cambiado el antipertensivo y la tensión ahora se le controla peor ojo que faena no esto es que a lo mejor me he equivocado tomando una decisión y el paciente pues por ese motivo ahora tiene una consecuencia importante ¿vale? o sea que eso de verdad también es una cosa que tenéis que valorar es un punto muy importante y por eso lo pongo en negrita la especialidad muy amplia pues bueno evidentemente eso está fenomenal pues porque nos obliga a estar actualizados en muchas cosas pero también tiene una exigencia importante y sobre todo la residencia la residencia es un momento crítico en el que tenéis que aprender muchísimo y vais a tener que estudiar mucho claro y no es lo mismo que el que se dedique pues a la cirugía de una cosa muy concreta vosotros vais a tener que estudiaros toda la fisiopatología del colon y luego el páncreas el páncreas endocrino el páncreas exocrino el no sé qué ¿vale? y eso bueno pues no es lo mismo que el que se tenga que estudiar otra cosa ¿vale? el tipo de guardias bueno el tipo de guardias yo no sé hasta qué punto es un punto débil o sea es una cosa pues que es inherente a la especialidad como somos en ese sentido tan bueno y voy a decir importantes sí bueno importantes en el tratamiento de ciertas patologías que son muy urgentes pues eso hace que nuestras guardias puedan ser malas puedan ser malas o no depende un poco también ¿vale? no es que por norma sean unas guardias terribles quiero decir peores guardias a lo mejor pues las pueden tener los anestesistas porque los anestesistas siempre van a estar liados si no es con nosotros va a ser con los traumatólogos si no con los ginecólogos si no con los urólogos si no con quien sea pero ellos siempre están liados nosotros bueno pues depende ¿no? podemos tener una guardia muy mala pero puede que no tengamos una tan mala pero bueno es cierto que pues evidentemente hay otras especialidades pues que tienen unas guardias que son por definición tranquilas las nuestras no suelen ser así tampoco ¿vale? bueno esto de las jornadas sin horas también lo pongo entre comillas ¿vale? vamos a ver tenemos que tener claro que pues así como en otras especialidades los horarios laborales laborables ya sabéis que en el hospital pues es de 8 a 3 ¿no? pues evidentemente si tú estás operando un cáncer de colon y son las 3 y te queda por hacer no sé qué pues tú no vas a coger y vas a decir bueno me voy mañana ya termino dejad al hombre aquí dormido y ya mañana lo termino no evidentemente eso no lo puedes hacer entonces bueno pues eso implica que pues va a haber días en los que inevitablemente pues vais a salir tarde del hospital pero por el motivo que sea porque algo se ha complicado porque bueno pues porque a lo mejor habéis decidido cambiar un tratamiento en un momento dado entonces bueno pues el que a lo mejor valore mucho que su horario laboral tiene que ser estrictamente de 8 a 3 pues probablemente esta no sea su especialidad ¿vale? no es lo habitual y no es la norma también os lo digo pero puede pasar y eso es una cosa que también puede ser un punto débil desde luego ¿vale? y bueno las salidas laborales lo pongo ahí pero tampoco creo que sea un problema quiero decir frente a que a lo mejor no es la especialidad que más trabajo tiene también os diré que como os acabo de decir es una especialidad que en cualquier hospital tiene que haber un cirujano y eso hace que dentro de que las salidas laborales en general pues son un poco limitadas en casi todas las especialidades es cierto que hay algunas pues que están están en este momento muy bien que eso no quiere decir que dentro de 5 años lo sigan estando pues las nuestras bueno pues la cirugía en general pues a lo mejor no tiene las mismas salidas como pueden tener otras ahora bien también os digo de todas las especialidades quirúrgicas la que más salidas tiene desde luego es la nuestra porque es en la que siempre va a necesitarse un cirujano un cirujano pediátrico pues hay en X hospitales en toda España ya no os digo en Madrid entonces bueno pues eso si lo consideráis también puede ser importante pero yo nunca os recomendaría ni os recomendaré que hagáis una especialidad por las posibles salidas que tenga porque eso sería un error muy gordo yo siempre digo lo mismo hay que hacer lo que a uno le guste porque a mí pues yo tengo familiares médicos y cuando yo dije que quería ser cirujano porque yo quería de toda mi vida pues a mí me decían pero haz otra cosa pero no hagas eso no sé qué tal y luego no vas a encontrar trabajo bueno pues yo terminé la residencia y el día siguiente empecé a trabajar y no estamparo nunca vale y ya he terminado voy a hacer hace cuatro años ya o sea que que bueno que lo de las salidas es algo relativo vale entonces ¿qué hago? porque este tío me está liando ¿no? o sea me está diciendo una cosa luego me dice la otra lo que era un punto débil ahora de pronto es un punto un punto flojo pero bueno y entonces ¿qué hago? me gusta el quirófano yo que sí yo creo que sí pero ahora este ya me ha metido miedo ¿no? no sé muy bien que si me gusta tanto como él dice es que estoy dispuesto a sacrificar mi tiempo hombre pues vamos a ver sí claro pero si es un día un día sí un día no salir a las cinco de la tarde pues mira igual me lo pienso ¿sabes? y me atrevo a eso de que dice de tanto estudiar y lo de la responsabilidad eso me ha dado un poco me ha dado muy mal rollo ¿no? bueno pues tenemos si tenemos alguna inquietud en hacer esto tenemos que dar el salto ¿vale? o sea no es el que veáis de verdad algo que os limite mucho aquí hay que echarle narices por no decir otra cosa ¿vale? entonces bueno eso ya hablando un poco términos generales de la especialidad respecto del servicio bueno pues del servicio esto es importante ¿de acuerdo? cuando elijáis el servicio que elijáis yo creo que en concreto en nuestra especialidad es muy importante que encontréis un servicio en el que haya tutores tutores de residentes ¿vale? pero tutores de verdad o sea pues que veáis que están implicados y que tengan una organización clara de cómo se hace la residencia ¿de acuerdo? yo creo que un aspecto importante es que haya subespecialidades o secciones quiero decir evidentemente al final todos vais a si es que lo elegís todos seréis cirujanos da igual si me he formado en el hospital el 12 de octubre de Madrid que es de los más grandes o me he formado en el hospital de Motril que es un hospital comarcal en Granada no pasa nada vais a ser igual de cirujanos y a lo mejor incluso mucho mejor el que se ha formado en el pequeño me lo invento no era por estos dos hospitales en concreto pero puede ocurrir a esto me refiero que lo importante depende mucho pues de vuestra actitud pero bueno pues si tenemos un sitio en el que podamos acceder pues a secciones muy bien organizadas pues probablemente nuestro aprendizaje también estará más organizado y por lo tanto bueno pues sea más fácil y más dinámico el llevar una formación gradual ¿vale? evidentemente pues es importante saber si se opera ¿se opera o no se opera? pues eso lo tenemos que saber ¿no? porque bueno pues al final como residentes lo que a vosotros os va a interesar es como decimos otros muchos hacer manos ¿no? y no solo hacer manos nos interesan otras cosas pero las manos pues para nosotros sí son importantes ¿vale? bueno pues una cosa interesante desde luego yo creo que también es un derecho el que tenéis pues el que el preguntar si se libran las guardias ¿no? pues bueno no sé esto ya cada uno tiene su opinión cuando yo hice la residencia pues yo tuve la suerte de librar las guardias pero yo estaba en un servicio en el que bueno pues tradicionalmente no se había hecho así y bueno pues algunos de los adjuntos que nosotros teníamos pues opinaban pues que eso no era una ventaja sino una desventaja ¿no? porque perdíamos tiempo de formación y porque bueno pues accedíamos a menos quirófanos y en definitiva aprendíamos menos bueno eso es muy discutible ¿no? lo puedes ver así lo puedes ver como pues que a lo mejor es mejor estar descansado e ir al día siguiente con la cabeza despejada y el quirófano en el que estás a aprovechar y no que si has dormido media hora que algún día os pasará y estar toda una mañana así que no sabes ni lo que estás mirando si estás despierto si estás dormido aprenderéis a dormiros con los ojos abiertos yo he estado dormido con los ojos abiertos y de pronto volver y decir ¿dónde estoy? eso puede pasar también ¿vale? entonces bueno lo de librar las guardias pues yo creo que es un derecho que tenemos todos y que afortunadamente pues se está ya se está ya equiparando en todas partes y que pues si tenéis la oportunidad desde luego lo tendréis que intentar ¿no? las rotaciones externas muy importante pero esto yo creo que nadie os va a poner ningún límite a esto las rotaciones externas son básicas ¿vale? pero porque sobre todo nos van a permitir conocer el funcionamiento en otros hospitales de nuestra misma especialidad ya no solo porque quiero ir a ver cómo hacen la técnica de no sé qué que solo la hacen en este sitio bueno pues incluso también para ver cómo operan las vesículas en el hospital de enfrente pues a lo mejor aprendo porque a lo mejor si a mí me han enseñado que esto se tiene que poner así y yo me lo he creído y de pronto veo que poniéndolo asá también funciona pues oye pues ya tengo dos criterios para yo elegir lo que yo crea ¿vale? y las posibilidades de investigación bueno pues eso también es una cosa que desde luego si os la facilitan en vuestro servicio pues también es importante porque aunque seamos cirujanos o vayáis a ser cirujanos como yo pues desde luego yo creo que tenéis no debéis descuidar también el lado investigador si es que nos podemos llamar investigadores pues que tenemos que tener ligado a nuestra profesión porque si no pues dejamos de ser cirujanos y nos convertimos en otra cosa ¿vale? entonces eso yo creo que es algo que también debéis debéis de luchar y bueno pues eso ¿cómo lo elijo entonces? ¿con esas pautas claras qué hago? bueno pues desde luego yo lo que os recomendaría es preguntar a los residentes ¿no? los residentes son una fuente de información súper importante vale vale bueno voy a correr porque es que pues eso es que me lío hablar y no paro preguntar a los residentes medianos habitualmente porque son los que están pues en una situación buena no están ni muy quemados ni están demasiado entusiasmados porque claro el R1 todo le parece fenomenal ¿no? y tampoco tampoco es cuestión de eso evidentemente que haya cirugía laparoscópica ¿vale? eso pues en casi todos los hospitales españoles yo creo que tenemos ya una laparoscopia más o menos avanzada pero bueno es algo importante en la especialidad lo de las secciones que os comentaba bueno no es indispensable pero lo que os digo os va a permitir tener pues una una organización de todo lo que tenéis que aprender pues más más sencilla ¿no? que si lo tenéis que hacer por vuestra cuenta y sin sin orden digamos la producción científica la asistencia a congresos la publicación de la tesis todo esto pues también es muy importante que sobre todo en base a los residentes que vayáis conociendo que tanteéis un poco a ver cómo están funcionando y bueno pues qué tipo de actividad docente llevan ellos en general las sesiones del servicio también es algo importante porque al final vosotros como médicos en formación pues tenéis que tenéis que obligaros un poco pues hacer ese tipo de sesiones a exponer en público que un día os pongan la cara colorada porque habéis presentado una cosa mal bueno pues todo esto es importante y desde luego si lo aprendes en tu servicio mucho mejor que en un congreso nacional que te están viendo los del hospital de enfrente y están deseando que te equivoques para luego decirme es que esto no tienen ni idea tal vale que pasa también y luego respecto al hospital grande y el hospital pequeño bueno pues ahí tenemos la eterna cuestión y como me han dado cinco minutos si queréis luego hablamos tranquilamente de esto y bueno pues os doy mi opinión también porque yo tengo la suerte o la desgracia de que he conocido las dos cosas porque empecé la residencia la hice en un hospital grande y ahora y ahora trabajo en un hospital mediano no pequeño mediano en un hospital mediano vale y bueno pues creo que todo tiene sus ventajas y sus inconvenientes y si queréis ahora lo vemos pero es que esto da para debatir mucho vale el trasplante bueno pues el trasplante es de luego si tenéis acceso a un hospital a un servicio en el que se haga trasplante de hígado pues fenomenal porque es una cosa chulísima muy bonita muy interesante vais a aprender un montón ahora bien ¿es imprescindible? pues yo creo que probablemente no quiero decir yo me formé en un centro con trasplante y bueno pues hice mi tesis doctoral del trasplante o sea que me ha servido y lo he utilizado y lo he disfrutado pero bueno pues no creo que eso haya ni eso me ha hecho estar mejor formado que alguien en un hospital sin trasplante ni por supuesto ha hecho que yo ahora me dedique a hacer trasplante que vamos no lo he vuelto a ver desde que acabé la residencia vale o sea que que no os obsesionéis con eso del trasplante porque bueno pues es un plus pero no es no es algo básico que tenga que saber un cirujano digestivo o general vale y el ambiente de trabajo pues el ambiente de trabajo es fundamental o sea vamos a ver ya que estamos todos aquí con eso que os digo la responsabilidad a veces sufriendo y tal pues desde luego es importante que veáis pues que hay buen rollo y que los residentes pues lo llevan bien entre ellos que los adjuntos pues también les tratan bien y se llevan bien entre ellos ¿no? se preocupan por vosotros todo eso desde luego es muy importante vale entonces en definitiva que lo preguntéis todo vale que lo preguntéis todo que no os dé vergüenza ser pesados porque nunca vais a ser pesados bueno sí podéis ser pesados pero no pasa nada pues es mejor ser pesado y que digan jo este tío que pesado es que ha venido ya tres veces otra vez tal pero pues yo prefiero que pensaran de mí que soy un pesado pero irme con las ideas claras y luego no llevarme sorpresas y decir no es que yo pensaba que yo creía que ya pero tío ya es tarde ya estás aquí así que ahora hacer las cosas así vale o sea que preguntarlo todo preguntar en distintos hospitales sobre el hospital que os interesa porque bueno pues está bien oye ¿qué opinas tú del hospital este de enfrente? que es el que en realidad me gusta pero se lo pregunto a los vecinos y oye pues a lo mejor os dirán pues mira no la verdad que esto lo hacen muy bien esto tal eso es un truco muy bueno preguntar a las especialidades dentro del mismo hospital distintas de la que nos interesa que en este caso es esta pues hablar a lo mejor con los ginecólogos o con o con otros especialistas ¿qué tal los cirujanos de aquí? ¿cómo son? y eso pues también os puede dar una información muy interesante que a lo mejor pues no no os dabais cuenta de eso ¿vale? pero desde luego no os volváis locos ¿vale? otra cosa también súper importante tened bien establecida una lista de lo que queréis hacer y si lo que queréis hacer es mi especialidad o nuestra especialidad pues hacedos una lista bien ordenada de todos los hospitales que haya y a todos los que queréis ir porque pueden ocurrir pues sustos de última hora que nos hagan tomar decisiones precipitadas ¿vale? así que si lo tenéis claro yo me ordenaba desde el de Galicia hasta el de Almería todos ¿vale? si de verdad lo tenéis claro y luego una cosa súper importante la residencia no depende tanto del hospital ni del servicio eso es verdad solo depende de vosotros ¿vale? o sea que no os preocupéis y que no por estar en un hospital de tercer nivel de aquí de Madrid de la capital o de Barcelona tal os vais a formar mejor que a lo mejor en un hospital de una provincia más pequeña en absoluto y eso que nadie os lo venda así porque eso es mentira ya os lo digo la residencia va a depender de vosotros de lo que estudiéis de lo que os lo ocurréis de lo que trabajéis de lo que operéis pero eso depende de vosotros y si yo soy vuestro adjunto el año que viene pues yo evidentemente intentaré pues motivaros fomentaros hacer cosas y tal pero si no lo consigo pues evidentemente por muy motivado que yo sea las cosas no saldrán o sea quiero decir que no os preocupéis que depende de vosotros exclusivamente ¿vale? y bueno pues esto ya lo hemos comentado hospital grande pequeño lo vamos a hablar ahora en lo del trasplante si es importante y bueno pues que si es mi especialidad y pongo ahí nadie dijo que sería fácil pero bueno hay que seguir luchando pues eso es verdad muchas veces también nos pasará y yo creo que nos pasa a todos los médicos o a mí me ha pasado y yo soy un enamorado de mi especialidad muchas veces decimos a lo mejor tenemos un mal día y decimos ostras me habré equivocado esto era realmente lo que quería ¿no? y entonces bueno pues tenemos que tener en cuenta que los médicos somos así ¿no? llevamos toda la vida como borregos nos dicen que hay que sacar buenas notas buenas notas que ahora hay que hacer no sé qué lo hago ahora tal ahora el mil y ahora no sé qué y ahora de pronto dices ¿y ahora qué tengo que hacer? ah no, no lo que tú quieras y tú pero bueno no decides por mí si llevo así toda mi vida ahora tengo que decidir yo y eso parece una tontería pero eso es es duro también ¿eh? porque no estamos acostumbrados a hacer esas cosas ¿vale? así que que no os preocupéis y que no hay nada irreversible que eso también es importante ¿vale? pues nada muchísimas gracias chicos y si queréis pues ahora hablamos un ratito de lo que necesitéis ¿vale? gracias